hola bienvenido a tu canal de modas en este vídeo te traigo combinaciones perfectas para esta primavera verano pero antes de empezar el vídeo te quiero decir si eres nuevo suscríbete o activa la campanita así de que empezamos la primavera está a la vuelta de la esquina así es que te traigo los mejores look para que luzcas bonita elegante y atractiva esto es un adelantito puesto que ya casi estamos en primavera verano en algunos lugares y espero que la disfrutes si todavía nos quedan unas cuantas semanas de invierno pero ya estamos pensando en la primavera en realidad la nueva estación está a la vuelta de la esquina así es que te adelanto unas imágenes de referencias unos look bonitos y elegantes para que luzcas radiante para que nos sirva de inspiración en esta próxima semana así de que espero te gustes están muy bonitos para todas las edades la tendencia más importante de esta temporada es primavera verano así de que tranquila hay algo más que te gustaría usar para esta primavera verano así de que aquí hay diversidad de atuendos en los cuales puedes usar para verte muy versátil las combinaciones están muy bonitas apúntate a esta tendencia que que no te dé miedo ponértela úsala puesto de que hay que ocupar las estaciones para lucir esos trajes que a veces pasan guardados y no los ponemos inventemos nos combinemos hagamos unas combinaciones divertidas para mejorar nuestro vestuario a veces no es necesario que compres una ropa primavera verano si ya la tienes en casa sólo tienes que hacer esas perfectas combinaciones las americanas están más más de moda nunca se van puesto de que hay ropa en combinaciones así como vaqueros favoritos o tus vestidos estampados con pantalones anchos las opciones son interminables sea como sea yo seguro que en esta primavera verano te arriesgarás a usar un look de estos no tengas miedo de mezclar los estampados los colores de moda para esta temporada cuando más atrevida sean las combinaciones mejor estamos en primavera hay que aprovechar cuando caen esas hojitas disfrutar de ese de esa frescura así de que agarra tu estilo con unos cuantos complementos clásicos para equilibrar el conjunto si de eso te te llega a hacer un office bonito así de que la tendencia de moda de esta temporada que no te deje atrás apúntate así de que haz tu estilo el que más te gusta para recrear los mejores looks que más sabes se ven en la moda sólo necesitas prendas básicas no necesitas ir a la tienda a comprar una blusa un smoky o lo que sea no busca en tu armario haz tu propio office estampado tus propios modelos y verás que saldrás adelante lo mejor de todo es que las opciones de combinaciones son infinitas póntelos con tus jeans favoritos con tus faldas o con tus vestidos haz tus combinaciones perfectas y se verán espectacular así de que siempre vídeo todos los días chicas y chicos espero que se suscriban lo compartan también acuérdense la compartida es gratis